Ara ara, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir los videos, ya que si, estarás ayudando a hacer crecer el canal, sin más, comencemos. Todos los créditos a Enton Nomadara, autor y creador de la historia, abajo en la descripción dejaré el link de su perfil de Wattpad como la respectiva historia. Capítulo 1. Naruto ni la liga de la justicia me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Dos muchachos de 12 años estaban uno al frente del otro con una mesa separándolos. Una pantalla estaba al frente de ambos quienes movían sus dedos en un teclado holográfico. El primero era un peli negro, ojos grises y piel oscura, llevaba un traje ajustado de color blanco impecablemente. El segundo era un rubio que se ataba en una cola, ojos azul eléctrico, piel blanca y sin ninguna imperfección, llevaba un traje negro ajustado a su cuerpo. Lo que más destacaba era una pequeña chapa metálica en medio de su nuca. El muchacho de piel oscura tenía atrás varios muchachos de su misma edad mientras se movían emocionados viendo la pantalla. La pantalla del muchacho mostraba lo que parecía de una cápsula de una nave en medio del espacio mientras disparaba consecutivamente a una nave de color negro. En medio de la mesa a unos centímetros de su superficie se erguía una pantalla mostrando dos naves espaciales una atrás de otra disparándole mientras que otra con dificultad esquivaba los disparos. El rubio movía sus dedos con agilidad ya que debía mantenerse al día con la nave que le disparaba, sudor bajaba por su frente pero su rostro era completamente sereno. Ya casi, ya casi, murmuraba el de piel oscura mientras estaba sumergido en asesinar aquella nave. Otro lugar. Dos hombres estaban sentados mientras veían la disputa de ambos. Esto es, hablo el primero viendo la pantalla. El primero era un pelinegro, barba estilo candado, ojos verdes criptónita, llevaba una armadura negra con una S en su pecho, una capa roja caía por sus hombros. El segundo era otro pelinegro llegándole hasta su nuca, barba rebelde, ojos negros, llevaba una armadura idéntica pero con una Z en su pecho, una capa negra caía por sus hombros. El primer hombre observó la disputa militar, ese niño era un iluso, pensando tenía arrinconado a su oponente. Pero en lo que más centraba su atención era en ese niño rubio, su inteligencia era aterradora, había guiado haciéndole pensar a su enemigo que lo tenía contra las cuerdas cuando preparaba sus colmillos para clavarlos en el cuello de su oponente. Magnífico completo el otro hombre viendo el desenlace de la pelea. Magnífico Zod, yo querría decir monstruoso hablo el hombre de la S en su pecho viendo aquello. Ese HHH silencio Jorel, aquí viene, lo va a destruir hablo el mencionado viendo la pantalla con emoción. Jorel observó la pantalla donde el niño rubio sonreía de medio lado, abrió los ojos sabiendo cual final estaba gestando. Con los niños. El muchacho de piel oscura sonrió oscuramente al ver que por fin tenía un tiro dijo. Adiós Naruto hablo el muchacho en voz alta con una gran sonrisa. Error de novato, se pensó el rubio mientras sonreía y movía una esfera girándola de un lado a otro. Boom. Los espectadoras jadearon al ver los meteoritos chocar y aplastar a la última nave ya que la primera maniobró magistralmente. El moreno quedó en shock al ver que sus controles estaban en error, rápidamente observó la pantalla de la mesa y vio como dos asteroides habían destruido la nave. Las pantallas se apagaron mientras el rubio observaba con dicha como sus 12.000 créditos kriptonianos eran transferidos a su brazalete, ahora podría comprar un nuevo microscopio. Hiciste trampa enano. Bramó el muchacho levantándose viendo al rubio quien le observó. Eso no es cierto Urdel, en una batalla debes usar tu entorno, es una regla básica, no calculaste la fuerza de atracción ni la gravedad de los asteroides lo que provocó que tu nave entrara en el vacío que generaron no dándote los dos segundos que te hicieron falta para salir quedando atrapado y muerto explicó el rubio mientras se levantaba. El rubio rápidamente agarró sus libros mientras se dirigía a la puerta, si se quedaba sabia que se pondría feo y no quería darle problemas a su madre. Otra vez. Pero esta sin trampas. Demando el moreno viendo al cobarde intentar retirarse. Naruto se detuvo con la puerta abierta, dio media vuelta mientras le sonreía a Urdel quien crujía sus dientes. Tengo química molecular así que no puedo seguir jugando, fue un buen juego Urdel, si no hay nada más que decir me retiro hablo Naruto dando una ligera reverencia y saliendo del lugar. Pan. El muchacho golpeó la mesa mientras tenía rabia grabada en su rostro. Con Horel y Zod. Ambos adultos estaban viendo como Naruto se retiraba del salón. Naruto Roaer, hijo de Furel Roaer y Kure Todasad. Ambos científicos normales en las instalaciones de metalurgia. Su padre tiene un posgrado en ingeniería molecular. Su madre ha participado en varias excursiones a diferentes partes de la galaxia. De ahí nada que resaltar de ellos. Son normales. Su descendencia pasó con un 7, 5 el mínimo para poder engendrar. Apenas lograron poder tener un hijo hablo Jorel observando los logros de ambos. Pues esto debería ser un logro para ellos. Ese niño sin duda es algo especial hablo Zod viendo las pantallas que cambiaban conforme Naruto pasaba y se perdía en esquinas. Por favor, no me digas, hablo Jorel viendo a su viejo amigo quien se cruzó de brazos. Sus calificaciones son las mejores que han habido en los runner en los últimos 40 ciclos, es una joya sin pulir todavía y yo seré el que lo pula, está encabezando la lista de su grupo hablo Zod viendo la pantalla al frente suyo. Lo convertirás en un asesino hablo Jorel viendo a su amigo con desaprobación. Lo convertiré en un soldado hablo Zod en un bucido de enojo. Jorel negó ante las palabras de su amigo, ellos eran tan distintos que si los se conocieran desde pequeño sin duda el hombre sabía que se llevarían pésimo. Tiene la estrategia grabada en su sangre, salió antes que ellos alegaran trampa, supo que estaba en desventaja numérica y prefirió dejar su orgullo de lado al volver a aplastar a ese bellaco antes de hacerlo y enfrentarse a seis hablo Zod con una sonrisa divertida ya que ese niño supo alborotar un pañal y salir ileso. Jorel solo atinó a negar ante aquello, vio preocupado a Naruto, un niño muy inteligente, demasiado para su propio bien. Con Naruto. Naruto caminaba por un pasillo mientras tenía una gran sonrisa, había estafado a esos idiotas, pensaban que jugaban bien cuando él podía derrotarlos. Pan. El niño dio dos pasos apresurados para evitar no caer ante el peso extra. Algún día nos caeremos cara hablo Naruto en un bucido ya que casi hacen que se caigan. Humo un corcel nunca deja que si jinete se caiga, si no habrá grandes consecuencias hablo la niña conocida como cara mientras sus ojos brillaban misteriosamente. Naruto se estremeció de horror ante aquello, sabía a lo que se refería, hacerla enojar era lo peor que a cualquiera podía pasarle. Pequeña malcriada, gruñó Naruto mentalmente con una sonrisa. Todavía se arrepentía de haberla mimado tanto pero no quería que cambiara, la amaba así como era. Se supone que deberías estar en clase escorcel ausente, ¿no estarás escondiéndote de tu jinete? Unu, habló cara mientras apretaba un poco más su agarre. Naruto jadeó en busca de aire y los pelos de su nuca errizarse al oír la voz de cara molesta. Cara era una niña rubia, ojos celestes, era pequeña para su edad, llevaba un uniforme blanco pegado a su cuerpo. N no, pero quería estudiar, pensé que estabas en virología avanzada. Hablo barra pregunto Naruto cambiando de tema rápidamente. Cara bufó mientras golpeaba los muslos de Naruto, el niño acató aquello mientras comenzaba a caminar nuevamente. Cara era malcriada y sobreprotectora con sus cosas, para desfortuna de Naruto, Cara lo había reclamado como su objeto más preciado. Cara Zorel hija de Lord Zorel y su esposa, descendientes del gran dios del sol Rao y sobre todo una de las 212 casas aristocráticas de Kripton. Cara asistía a la otra clase de la escuela superior de inteligencia. Los grupos eran divididos en 2, estaban los provenientes de las familias nobles de Kripton vestían de un blanco impecable haciendo referencia a la pureza de su sangre mientras que los hijos de ingenieros o algún otro kriptoniano con la suficiente inteligencia para entrar vestían de traje negro haciendo referencia a su manchada sangre. Naruto recordaba todavía como Cara llegó a su vida, sin duda la había cambiado y le había metido en un sinfín de problemas. Naruto sabía que ellos no eran como el resto, evitando todo contacto con el sexo opuesto y solo hablando de largo, Cara y el desde un principio jugaba y reían uno al frente del otro, pero solo lo hacían a escondidas de todos ya que mostrar tales actos era mal visto en Kripton. Debido a que todos estaban en clase nadie se encontraba en esos pasillos por lo que Cara podía tocar a Naruto sin que nadie quedara en shock ante aquello. Pero Cara lo sabía porque, Naruto era el único que ella permitía que la tocara, se sentía cálido y siempre que le sonreía sentía su estómago extraño y sus mejillas arder. He terminado antes mi tesis con el profesor Honz, me ha dejado libre, no te moleste porque pensé que estaba en virología hablo Naruto sinceramente mientras que Cara salía de sus pensamientos. Cara reprimió todas esas emociones, todavía no sabía que clase de enfermedad era esta y le hacía extraño preguntarle a su madre. Muy bien mi fiel corcel, vamos a la biblioteca Umu, hablo Cara con una radiante sonrisa mientras apuntaba al frente. Naruto puso su mano sobre los muslos de su amiga mientras caminaba a donde estaba la biblioteca. Incluso cuando ambos eran de distintas clases no era impedimento para verse en sus tiempos libres, ambos compartían una relación fortalecida. Cara nunca pensó que encontraría a un verdadero amigo, todos los lamebotas intentaban ser su amigo solo por su apellido el y no por ser Cara. Fue grande su sorpresa al ver que había un niño en su escuela que no le importaba su estatus social teniendo el coraje de apartarse de ella cuando se acercó a comer. Desde ahí Cara declaró que Naruto era su objeto más preciado y pobre de aquel que osara a tocar su corcel de batalla. ¿No te estás escapando de clases? Pregunto Naruto con curiosidad mientras sentía un suave apretón. Corcel maleducado, la gran Cara no necesita hacer algo tan vulgar como eso, la profesora Heruot me ha dejado libre debido a que ya terminé su informe sobre el virus de clorocito, me ha premiado un mu, hablo Cara arrogantemente mientras que Naruto negaba divertido. Naruto asintió con una sonrisa, sabía que había pasado algo así ya que Cara no era de las personas que faltaban a clases. Era sabido que Cara era una de las mejores de su clase, solo siendo superada por duodécimo hijo del presidente del consejo de la ciencia. Con Zod y Jorel. Eso lo meterá en problemas con tu hermano hablo Zod con una sonrisa divertida al ver aquello. Jorel Buffo molestó ante aquello, su hermano sin duda mataría a ese niño si sabía que había tocado a Cara. Zod y Jorel no eran como los demás kriptonianos, fríos y serios en todo momento, ellos podían ver el contexto un poco más abierto. La selección elitista era un ejemplo de ello, solo los mejores genes de kripton podían sobrevivir, una pareja menos al índice aceptable se le era negado toda posibilidad de tener un descendiente. Lo sé, pero no seré yo quien le diga no soy esa clase de persona, he intentado cambiar esa maldita costumbre kriptoniana desde hace mucho tiempo, la guerra de los clones marcó un antes y un después en nuestro planeta, por su culpa de ha perdido el verdadero potencial de kripton habló Jorel ya que si no hubiera ocurrido tal guerra sin duda kripton hubiera sido un lugar mejor. Veamos que hace con esto hablo Zod mientras una pantalla aprecia al frente suyo. Como coronel del gremio militar Zod podía elegir quien de quedaba en el programa y quien se iba. Zod necesitaba a ese niño, su inteligencia haría que el gremio militar llegara a un nivel nunca antes visto y con su liderato podría abolir las estúpidas leyes del consejo de la ciencia. Jorel observó como Zod tecleaba rápidamente la pantalla al frente suyo, frunció el ceño ya que sentía que nada bueno podía salir de esto. Con Naruto y Kara. Kara de había bajado de Naruto ya que era peligroso si alguien pasara y los viera. Estudiante B, 72.739 nombre Naruto Roaer por favor presentarse a enfermería. Naruto se congeló ante aquello mientras que Kara abría sus ojos con horror. No hiciste nada malo. Verdad. Demando saber Kara ya que solo uno asistía a enfermería cuando lo echaban del programa. Naruto sintió su mundo quebrarse mientras que sentía su corazón ser estrujado, él no había hecho nada malo, trató de recordar pero nada se le vino a la mente. N no, nunca he roto una regla hablo Naruto débilmente. Kara iba a replicar pero pudo ver el horror en los ojos de Naruto y simplemente lo abrazó. Naruto devolvió el abrazo mientras usaba más fuerza de lo común, como si aquella acción lo separara de la vida y la muerte. Tiempo después. Naruto estaba sentado en la camilla de enfermería, se movía incómodo mientras trataba de suprimir sus emociones. Flush. La puerta se abrió mientras una mujer con un traje ajustado blanco y una insignia roja en su pecho izquierdo pasó a la habitación, la belleza de aquella mujer era comparada con la de una diosa. Esto se debía a la selección de genes que el consejo de la ciencia hizo ley ya hace miles de años, solo los mejores genes sobrevivían por lo que cualquier kriptoniano saldría con una inteligencia y una belleza superior a la de cualquier raza. La mujer llevaba un rostro frío y sus ojos eran afilados, paso sin decir nada mientras comenzaba a traer varias herramientas a un plato de metal pulido. El rostro de Naruto era serio mientras esperaba pacientemente. La mujer dejó las herramientas en un mueble a la par de Naruto quien no evitó tragar ante aquello. Antes que comencemos, hay varias preguntas de rutina hablo la mujer mientras que Naruto asentía. Muy bien hablo Naruto simplemente viendo a la curandera. ¿Tu nombre? ¿De qué planeta viene? Hablo la curandera mientras una pantalla aparecía al frente suyo así como un teclado. Hace 250 ciclos madre acompañó al investigador de alto grado Jorel a una misión en un planeta de bárbaros a 500 años luz de kripton, me dijo que conoció a un nativo muy amigable, creo que se llamaba Amaterasu, bueno me estoy desviando un poco, hablo Naruto recordando la historia de su nombre. Nota. Sé que kripton queda a 50 años luz pero el universo es muy vasto así que ni el pinches perras. Bueno la nativa y ella se llevaron bien casi de inmediato, mientras que recolectaban los minerales de ese planeta. El tiempo que tenía libre lo pasaba con la nativa y su familia que a pensamientos de madre eran muy divertidos, hablo Naruto antes de ser interrumpido. Desperdicias mi tiempo gruñó la mujer ya que no quería escuchar la vida entera de este niño. Bueno como decía mi madre me nombro así por un pan que servían en un alimento, según ella se llamaba ramen y era lo mejor que había probado hablo Naruto con molestia ya que su madre lo nombró por una comida. La mujer asintió mientras tecleaba en el teclado holográfico rápidamente. ¿De qué planeta viene? Pregunto la mujer mientras que Naruto pensaba. Sector 2814, tercer planeta desde su estrella, nombre clave tierra, nombre de nativos terrícolas, en su mayor parte es agua pero sus habitantes han encontrado la manera de vivir en esas pequeñas porciones de tierra y cultivar ahí, calificación del planeta menor a la del promedio cayendo en calificación bárbara razonado a lo prehistórico hablo Naruto sin mucho interés ya que planetas bárbaros no eran de su atención. La mujer asintió mientras escribía rápidamente. ¿Tus padres, en qué trabajan? Hablo la mujer mientras que Naruto suspiraba. Madre trabaja en el área de minerales interplanetarios y sus usos, padre trabaja en el reactor del lado este de Krippnopolis. Hablo Naruto mientras la mujer escribía. La mujer bufo, ambos entonces eran normales, genial lo que faltaba, tratar con una basura kriptoniana de bajo nivel. ¿Dónde tienen su residencia? Hablo la mujer mientras que Naruto trataba de recordar su dirección. Tercer círculo, edifico 24, habitación 45, A por lado de padre, primer círculo edificio 57, habitación 34, C por el lado de madre, vivo medio ciclo con uno y medio ciclo. Lo pasó con el otro según la ley de crianza. Artículo C habló Naruto con tranquilidad mientras que la mujer asentía. Debido a lo separado que estaban los trabajos de ambos, tenían poco tiempo para verse así que decidieron vivir en diferentes habitaciones y que Naruto viviera medio ciclo con cada uno. Naruto sabía que sus padres se amaban pero sus trabajos eran demasiado demandantes, pero incluso así ambos se veían de vez en cuando y se juntaban en una cena con él. Sus padres pasaban casi todo su tiempo en sus trabajos y más que nada lo veían a él por el intercomunicador. Muy bien, recuéstate en la cama boca abajo con tu rostro dentro del orificio ordeno la mujer mientras que Naruto tragaba. ¿Estoy fuera del programa? Pregunto Naruto mientras la mujer bufaba. No es mi lugar para decirlo, recuéstate o lo haré yo hablo la mujer mientras que Naruto asentía. La mujer tocó un botón cuando Naruto estaba boca abajo y varios latidos salieron de la camilla apresando el cuerpo de Naruto. Naruto usó un poco de fuerza al ser restringido por esas cuerdas de Tai y de Nita, al ver que no se podía moverse rindió y dejó lo que tuviera que pasar en Rao. Sentirás el peor dolor que habrás sentido en tu vida, al menos que te hubieran disparado con un rayo de desprendimiento molecular y fuera devuelto a la vida habló la enfermera sin mucha importancia y una gota apareció en la nuca de Naruto. La mujer tocó un botón que apreció al frente de ella mientras que una mano robótica apareció de arriba. Slash. Gajaja. Gritó Naruto al sentir tan brutal dolor. Todo se volvió negro en la visón de Naruto quien se desmayó con los ojos en blanco. La mujer no le importó el olor fecal y el líquido que bajó de la camilla inferior, sabía que se había furrado y orinado. A todos les pasa, sea grandes o pequeños habló la mujer a la nada mientras seguía operando a su paciente. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor-san. Capítulo 2. Naruto ni la liga de la justicia me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Naruto caminaba sin rumbo fijo entre los pasillos de la academia, no prestaba atención a las personas. Varias de ellas susurraban mientras señalaban viendo una parte específica de su cuerpo que destacaba. Su cuello. El cuello de Naruto estaba vendado con una mancha de sangre en su nuca. A Naruto le dolía horrores pero había un dolor que opacaba al que sentía en su cuello. Era uno emocional, su corazón estaba hecho pedazos. Su madre y su padre dieron todo para que él pudiera estudiar en esta academia elitista, cada crédito de sus cuentas fue dirigido a la academia para costear su educación. Su madre y su padre querían que él fuera un inteligente científico, desde que nació su destino era ser científico, pero sus padres querían que comandara las investigaciones y no fuera como ellos, simples obreros reemplazables. Por eso Naruto se esforzaba, pasaba horas y horas leyendo una página para memorizarla, días enteros leyendo libros electrónicos para aprenderlos de memoria, repitió y repitió las grabaciones de las clases de sus profesores una y otra vez hasta que quería romper su visualizador y luego las volvió a repetir. Pero ahora el esfuerzo de sus padres y su esfuerzo había sido echado al garete, todos estos años han sido en vano. Naruto. Naruto se desvió a la derecha al ver que Kara lo esperaba al final del pasillo por lo que agarró el pasillo de su derecha. Kara abrió sus ojos ya pudo ver solo un destello de las vendas, camino mientras intentaba perseguir a Naruto. Kara dobló en el mismo pasillo que había doblado Naruto mientras veía que Naruto ya casi llegaba a la esquina. ¿Por qué huyes de mí? pensó Kara mientras caminaba persiguiendo a Naruto, sentía un dolor inimaginable en su corazón. Kara dio a vuelta pero ahora Naruto no estaba presente en el pasillo donde varios kriptonianos estaban presentes. Kara se tocó el pecho mientras lágrimas bajaban en su rostro. Los kriptonianos vieron aquello con extrañeza y incredulidad, pero mantuvieron su boca cerrada al ver el uniforme de Kara, un paso mal dado y serían expulsados ya que ofenderla sería ofender a una familia de casta noble. Kara se limpió las lágrimas mientras daba media vuelta y volvía por donde venía, hablaría con él más tarde ya que supo que necesitaba espacio. Con Naruto. Naruto se deslizó por la pared justamente en la esquina mientras oía los pasos de Kara salir de su rango de audición, mientras veía la otra pared, ni siquiera podía mirar su amiga a la ojos, se sentía como un cobarde. Se sentía peor que una escorría haciéndole esto a Kara, pero sabía que se quebraría si la veía frente a frente, pero él juró a Rao que nunca dejaría que Kara lo viera siendo débil. Naruto se quedó ahí, pensado que sería de él en el futuro, que iban a decir sus padres sobre esto y sobre todo. Cuando volvería a ver a Kara. Lentamente se paró mientras trazaba rumbo al baño, ahí podría llorar todo lo que quisiera. Pam. Naruto chocó contra el pecho de alguien, iba tan concentrado que no se dio cuenta. Mira, mira lo que nos trajo la marea. Naruto salió de sus pensamiento pero antes de poder hacer nada fue apresado por los amigos de Urdel. Naruto fue metido a la sala que quedaba a la derecha. Urdel vio para izquierda y para la derecha mientras sonreía al ver que no había nadie. El muchacho ingresó a la sala mientras cerraba la puerta con seguridad para evitar que fueran interrumpidos. Adentro. Naruto se removió intentado liberarse mientras veía a Urdel acercarse a ellos. Estaban en la sala de biología de primer año, aquí venían los niños de 6 ciclos a comenzar a aprender. La sala estaba desocupada algo que beneficiaría a Urdel. HMP parece que ya no eres tan grande ahora que no tienes tu localizador y nadie te monitorea. Hablo el de piel oscura viendo el vendaje en el cuello de Naruto. La enfermera le había comentado sobre la extracción del localizador en el cuello de Naruto, al ser hijo de alguien importante era lavado para intentar ganarse su favor. Urdel no dejaría pasar esta oportunidad, sin el localizador podría hacer pagar a esta pequeña mierda por humillarlo. Naruto abrió los ojos al ver que el muchacho agarraba un escalpelo de plasma. Debería escribir perdedor en tu frente, así todos se darían cuenta de lo que eres, nosotros vinimos a estudiar aquí, no estabas en ningún lado y nos cesas inculpando de algo que no hicimos para volver al programa a Blowerdel mientras prendía el escalpelo mientras los muchachos que apretaban a Naruto en aprobación a su jefe. Naruto sintió un frío apoderarse de su estómago al ver que un fino hilo de fuego se formó en el filo del instrumento quirúrgico, debía hacer algo, algo ahora mismo. Y tú tienes aires de grandeza, pero quien no los tendría, con tus dos primates sosteniéndome, incluso yo me pondría arrogante si tuviera dos de los hombres apresando a mi víctima incluso si ella fuera el presidente del consejo hablo Naruto sabiendo que el orgullo de Urdel no lo dejaría herirlo después de esas palabras. El muchacho se detuvo mientras movía su cabeza en un cabeceo, ambos niños soltaron a Naruto dando unos pasos atrás. Naruto movió sus brazos mientras sonreía internamente, había picado la camada, era hora de sacarlo del agua. Denle un arma ordeno Urdel a sus súbditos quienes comenzaron buscar. No va a ser necesario habló Naruto mientras se tronaba el cuello. Su herida dolía horrores pero no quería decir que sería derrotado fácilmente, además Urdel era como un primate por lo que estaba batalla sería fácil, era como armar un rayo magnético con los ojos cerrados, incluso un bebé podría hacerlo. ¿Seguro de ti mismo Naruto? Se burló Urdel mientras que comenzaba a dar vueltas. Naruto siguió su ejemplo, ambos buscando aperturas en la defensa del otro. Entonces Urdel la vio, entre la tercera y cuarta costilla, sonriendo vio unos milisegundo a Naruto. Entonces cayó en la trampa. Flush. Naruto dio un medio giro a la derecha mientras dejaba pasar el escalpelo. Naruto agarró el codo de Urdel mientras usaba más fuerza haciendo que el codo cediera. Pam. Urdel no tuvo tiempo de saber que estaba sucediendo cuando su rodilla fue golpeada. Urdel jadeó cuando fue arrodillado mientras su brazo era liberado. Naruto agarró atrás de la cabeza de Urdel con sus manos mientras tenía un semblante oscuro. Se acabó habló Naruto mientras que veía para abajo y lanzó un brutal rodillazo. Pam. Crack. Arc. Gritó Urdel sintiendo que su nariz era rota. Urdel cayó de lado sosteniéndose la nariz dejando el escalpelo de lado. Naruto observó a ambos quienes dieron un paso atrás, bajo su cabeza viendo que Urdel lo veía con odio. No te levantes Urdel, te rindes y basta de dolor es fácil decidir. Habló Naruto con tranquilidad aplicando su lado lógico kriptoniano. Bastardo sangre sucia escupió Urdel mientras entre la rendija de sus dedos se filtraba sangre roja oscura mientras se intentaba parar. Pam. 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 Los dos vieron horrorizados como Urdel escupía sangre de su boca mientras su boca se torcía en una mueca de dolor. Naruto siguió golpeando, no importando que los huesos de su rival crujieran quebrados e, no importándole que sangre salpicara su rostro, no importándole que Urdel después de la quinta patada imploraba que se detuviera. Tas. Naruto golpeó la mano de uno de ellos mientras agarraba un escalpelo de una de las mesas. El muchacho tragó mientras alzaba sus manos en son de rendición. Naruto respiraba agitadamente mientras señalaba al muchacho con el escalpelo. Naruto tranquilo, lo matara sablo el muchacho en tono débil viendo al niño juntado de sangre mientras veía a Naruto apuntarle, si le hizo eso a Urdel con las manos desnudas no quería saber que le haría con un escalpelo. Naruto calmó su corazón mientras veía a Urdel gemir en el suelo lleno de sangre, hizo algo que terminaría de saciar su furioso corazón. Escupida. Los dos vieron incrédulos el peor insulto que podía recibir alguien era impartido por un mestizo. Naruto soltó el escalpelo mientras caminaba a la salida. Afuera. Naruto corrió a un basurero mientras vomitaba, se sentía asqueado y horrorizado consigo mismo. No sabía que le había sucedido, una rabia se apoderó de él junto a un deseo de ver muerto a Urdel insaciable. Entró en sí cuando Dercer lo llamó pidiendo que se detuviera, para no clavarle el escalpelo en el pecho decidió escupirle. No sabía que le había sucedido, solo se acuerda de hacer que Urdel intentara rendirse. Días después. Naruto comía tranquilamente en la mesa de la casa de su madre. Había ocurrido lo lógico, había sido expulsado del programa, Urdel habló diciendo que lo había amenazado y intentado asesinar. El padre del niño había estado furioso mientras movía todas sus influencias intentando que fuera condenado a la zona fantasma. Ahora esperaba el juicio que se editaría la resolución del juez, Naruto no era tonto sabía que ya estaba condenado pero cuantos ciclos pasaría encerrado dependía de que también Urdel manejará sus influencias, aunque sabía que de viente no bajaría. No había visto a Karra, tampoco había respondido los 247 mensajes que le había enviado y las 97 llamadas. Se sentía mal por hacerle eso a Karra pero no se sentía con la valentía de afrontarla. Naruto se detuvo cuando estaba a punto de llevar la primer cucharada de su comida al ver que su madre aparecía. Los ojos violeta de la mujer eran fríos ya que todavía seguía enojada con su hijo, tanto esfuerzo que pusieron y él le escupió en la cara de ambos. Naruto conéctate a la sala de visualización número 3. Así como apareció desapareció mientras que Naruto le daba dos mordiscos a su comida. Naruto se recostó al descansa espalda de la silla mientras tocaba su visualizador. Naruto cerró sus ojos mientras múltiples puntos blancos iluminaron su oscura visión. Sala 3. Naruto abrió los ojos mientras barrió con su mirada la sala dándose cuenta que ahí estaban sus padres y otros dos hombres. Era una sala blanca, con un par de sofás donde sus padres y esos sujetos estaban sentados. El niño se puso al frente de los cuatro quien le vieron. El que llevaba una S en su pecho le sonrió ligeramente pero el otro simplemente se quedó observándolo y analizándolo. Naruto ellos son Jorel el patriarca de la casa. Él y el coronel Zod nuestro líder militar nos han pedido permiso para traerte aquí. Y hemos aceptado hablo su padre Furel viendo a su hijo. Naruto se movió incómodo ante esas noticias, tal vez vendrían porque el patriarca del clan se dio cuenta de su cercanía con cara. Y venía a intentar chantajearle con aceptar los cargos que puso Durdel por lo sucedido con Urdel. Muy bien, es un placer conocerlos hablo Naruto dirigiéndose a ambos. El placer es todo mío pequeño hablo Jorel mientras asentía. Al menos tienes modales hablo Zod asintiendo mientras que Jorel suspiraba al ver a su amigo. Puedo saber por qué me han solicitado hablo Naruto viendo a ambos sujetos. Por supuesto, me presento formalmente, soy Jorel el supervisor en jefe del programa Blare Runner. Hablo Jorel mientras Kurei y Furei se quedaron ligeramente estáticos. Naruto se movió incómodo al oír aquella noticia, genial lo que le faltaba, uno de los peces gordos del programa. Yo soy el coronel Zod, estoy a cargo de investigar posibles candidatos del programa dragón hablo el coronel Zod. Mientras que Naruto asentía pero confundido ya que no sabía cual programa era ese. Ya veo hablo simplemente Naruto ya que eso aclaró varias cosas en su mente. Podría preguntar, ¿por qué mi hijo ha sido llamado por ustedes? Hablo Furel mientras que ambos sujetos le veían. Hemos venido por un asunto muy importante, tenemos una proposición que darle hablo Jorel con tranquilidad mientras que Naruto le veía. ¿Proposición? Pregunto a Naruto curioso ya que nadie le había propuesto algo más que declararse culpable y siendo sentenciado a 50 ciclos en Mokusanota. Alta referencia una de las prisiones de máxima seguridad de Kripton y donde los que cometieron crímenes horribles pero no merecedoras de la zona fantasma caían y se hundían en su desesperación. Caer en la zona fantasma era el peor y horripilante suceso que a cualquier criminal le pudiera suceder, en ocasiones contadas con una mano se daba a escoger a un convicto entre la vida o sobrevivir un ciclo en la zona fantasma, el convicto elegía sin duda la muerte. Antes de todo necesitamos hacerte unas preguntas hablo Jorel ya que el debía darle la aprobación para que fuera ingresado al programa. Jorel para dar su aprobación debía asegurarse que el niño en cuestión fuera mentalmente estable, imposible de romper bajo presión, con un instinto asesino natural y poner a Kripton de primero ante todo. El niño había aprobado en mantenerse sereno, estaba frente a dos seres que podrían cambiar su destino y no había sudado o intentar impresionable, simplemente se mantuvo ahí, era mentalmente estable. ¿Por qué golpeaste a Ur de él? Pregunto Zod queriendo ir directo al grano. ¿Perdón? Hablo Naruto aturdido ante aquella pregunta. ¿Me me has escuchado? Claro puedes mantener tu silencio pero no te aceptaremos en el programa hablo Zod mientras que Kure y Furel daban un ligero brinco. Naruto responde a la pregunta que te hicieron hablo Furel viendo a su hijo quien le vio. Naruto se mantuvo en silencio pero en posición militar, se estremecía mentalmente al acordarse pero no lo dejaba ver al exterior. Pero lo que hizo que Naruto pensara en responder fue la mirada de su madre, le suplicaba con ella que respondiera. Les responderé, pero quiero tres cosas a cambio, hablo Naruto mientras ambos se vieron. Naruto no estás en posición, hablo Furel con el ceño fruncido. Antes Kurel pudiera decir o hacer algo el coronel se adelantó y respondió. Hecho, si está dentro de nuestro control, pedir cosas como control sobre Kripton sería una estupidez, aún hablo Zod diciendo lo último en broma. Naruto asintió mientras suprimía su sonrisa, lentamente observó a los dos hombres. Primero, quiero que los recursos de mis padres vuelvan a sus cuentas y sean multiplicados por cinco hablo Naruto mientras que Kurel lo pensaba. Hecho, son insignificantes, los pagaré yo mismo si eso te hace sentir mejor, el dinero será depositado en este momento hablo Jorel mientras parpadeaba rápidamente. Jorel observó a los padres y asintió levemente, ambos fueron a comprobar sus cuentas, dado se cuenta que sus ahorros estaban ahí quintuplicados. Por primera vez en dos ciclos Furel y Kure se tomaron de las manos agradeciéndole a su hijo con sus miradas. Segundo, quiero que ustedes me prometan si soy enviado a un lugar lejano cuidaran de mis padres, sé que Durdel tiene gente apoyándole pero una de la más poderosa casas y el coronel militar de Tripton deben tener gente que los respalda. Hablo Naruto mientras Jorel y Zod se veían. Ambos asintieron ya que era verdad, Jorel no quería que este niño se desequilibrara mentalmente por escuchar la noticia de la muerte de sus padres y que se volvieran en contra de Tripton, Zod quería a alguien centrado en su tarea y no que estuviera pensando en su familia. Hecho hablo Zod, quiebrale la mano al mayor apoyo de los del y nadie se metería con los padres de Naruto. Tercero, quiero una hermana hablo Naruto mientras que sus padres jadeaban. Los civiles que pasaban su compatibilidad mayor al 85% les era dado el honor de poder tener un segundo hijo, el resto les era imposible por más que quisieran, esto era una medida de control de población para controlar los ya gastados recursos del planeta. Solo los que clasificaban para la vida eterna les eran eximidos de esa regla ya que uno solo de sus hijos eran superiores a mil kriptonianos, eran los únicos que podían tener más de dos hijos. El sueño de ambos era tener un segundo hijo, pero se destruyó al saber que su compatibilidad de genes era apenas plausible para que tuvieran solo uno. Las reglas han sido claras desde hace más de mil años joven Naruto, no podemos, hablo Jorel antes de ser interrumpido por el niño. Por favor se que hay nobles que ni siquiera deben haber existido, Urdel es un ejemplo, tonto y tosco como un kanut, es agresivo y no mira las consecuencias de sus actos, estoy seguro que sus padres obtuvieron un menor coeficiente que los míos Naruto se burló del hombre quien cerró su boca. Jorel lo sabía, sabía que Naruto tenía razón, Urdel debió manipular los resultados, Urdel era todo menos un miembro apartamento para la sociedad de Kriptonópolis. Muy bien, no te lo puedo prometer pero veré que puedo hacer, con esos términos cumplidos ahora conozcamos tu respuesta, ¿por qué golpear a Urdel a tal extremo? Hablo Jorel ya que sabía que los kriptonianos no mentían. Furel y Kure veían a su hijo bajo otra luz, pudo pedir otras cosas pero decidió cederle dos de sus tres demandas. Zod se inclinó ligeramente para adelante, estaba ansioso por escuchar la respuesta, él la sabía pero quería escucharla. Lo hice para evitar futuros conflictos habló Naruto dejando confundidos a sus padres. Por favor explícate habló Jorel de manera serena mientras que Naruto daba un ligero suspiro. Urdel y sus amigos me llevaron a un lugar donde no pudieran verme ni oír mis gritos, no estaban estudiando como ellos dijeron, me iba a marcar la frente como un simple animal, ya tenían resentimiento en mi contra y aprovecharon cuando me removieron su chip localizador de mi sistema nervioso para hacerlo hablo Naruto viendo a los dos. Sus padres abrieron los ojos, Kure se llevó las manos a su boca horrorizada al oír aquello, ella pensaba que su hijo había provocado la pelea, ellos no eran animales para que la nobleza los tratara así. Entonces decidiste golpear a Urdel hasta que sus órganos internos colapsaran y tuvieran que fabricar un clon para un trasplante de hígado, pulmón derecho y estómago habló Zod ya que había oído que el niño vio a la muerte que venía tras de él en un aerodeslizador. No tuve otra opción habló Naruto negando mientras Jorel alzaba su ceja. Explícate, siempre hay otra solución habló Jorel ya que siempre había otra solución aunque fuera remota y casi imposible de hacer. Claro que las tenía pero ninguna me salvaba del daño físico, la primera era dejarme marcar, hablo Naruto mientras que su padre apretaba su mandíbula. Eso no se quedaría así, al ver que eres sumiso te seguirán golpeando y lastimando hablo Furel mientras que Naruto asentía. Urdel al ver que le tengo miedo seguiría su hostigamiento, eso me lleva a la segunda opción, podría rebajarme y suplicar piedad al heredero de la casa de él, Urdel es arrogante y pedante por lo que su ego no permitiría marcarme ya que me estoy rebajando ante él como siempre lo debía hacer, se ve a sí mismo como alguien que puede hacer y deshacer a su antojo sin miedo a nada ya que él es intocable, hablo Naruto mientras que sus padres asentían, Jorel suspiró ya que él sabía que sería así. Pero algún día querría más y la idea de marcarte aparecía nuevamente, haciendo que la primera opción fuera una consecuencia de la segunda comentó Zod con una sonrisa, cada vez más le gustaba a este niño. Jorel supo que Naruto había pasado la prueba de mantenerse inquebrantable bajo presión, incluso conocía a adultos que cuando veían a alguien con un cuchillo y acercándose a ellos rogaban por sus vidas, pero Naruto pudo mantenerse sereno y pensar las opciones que tenía. Por lo que solo te quedo la tercera opción viable le hablo Kure viendo a Naruto asentir. Sí, la cual era romper el espíritu de los tres, comento Naruto viendo a la cuatro. Si solo me defendía Urdel no dejaría de estarme hostigando una y otra vez para toda la vida, apuntaría a mis padres y ve que no me quiebro, así que le hice saber que era una mala idea meterse conmigo, también sus amigos, hablo Naruto mientras veía su puño apretado. Le hice sentir miedo, en su mente sabe que si se mete conmigo será una mala idea, rompí la voluntad de sus amigos al ver que no me importaba golpear a un noble hasta su casi muerte, Urdel tan orgulloso como estuvo que pedirle ayuda a su padre en lugar de hacerlo por él mismo, siente miedo de saber que si intenta nuevamente algo le irá mucho peor. Hablo Naruto mientras sus padres le veían. Era oficial, Zod no importa a qué costo pero tendría a este niño su programa. Hore la sintió ya que él supuso que era así, solo que unos golpes sobraron de la brutal paliza que Naruto le dio a Urdel. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor Sam.